¿Qué es la cometa? Las otras chicas estaban resistiendo y yo intentaba hacer trucos más fáciles porque íbamos muy pasadas y si tratabas de hacer trucos muy altos te caías todo el rato. Después de ver a los chicos hemos intentado hacer trucos más sencillos y ha tenido su recompensa.